que está salvando vidas mensaje, entrega, pero que crees si se puede cuando hay amor aunque quede así de amor se puede, trate la vida no se puede, ya hombre tú has dicho tanto tiempo que con tus hijos te vas a morir sin tus hijos te vas a morir, pues órale pues órale como vas después de este viaje que yo de regreso de Argentina, con esta persona con la que yo había conocido y un gran grupo de personas, no iba sola siempre estaba rodeada de mucha gente porque también se dedicaba a todo esto ahí fue donde digo, no es por aquí ni siquiera estoy al 100% realmente convencida de lo que quiero, y yo decía mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos bueno, era una desesperación que yo sentía un vacío que yo sentía que regresando de ese viaje, yo me quise quitar la vida, no, bueno, o sea ¿dónde te pongo? ya sabes y yo con el vacío acá, todo lo que da en el ojo, en el alma y el corazón, y pues empiezas a confundir todo, no, pues sí, no, pues sí, sí, claro, vamos a dar la oportunidad, y sí, por supuesto estoy enamorada, y yo decía que era lo más maravilloso, pero era el vacío que tenía, yo cegada, yo decía ¿cómo? yo tan buena, si estoy la exitosa, o sea, ¿cómo? ¿sabes? la reconocida, no me está dando cuenta y gracias a mi esposo, que de veras amo y bendigo su vida, es el que siempre, pum, me aterrice, fui de la casa, o sea, un día mi marido me dijo, no puedo más, o sea, no, sigues así y yo no puedo seguir contigo, que cuando uno no tiene claridad de lo que quiere, vas haciendo cosas que te llevan a lastimar a mucha gente, y yo lo hice. Bienvenidos a un nuevo episodio más de la Red del Podcast, hoy me encuentro sumamente muy contento porque tengo a una extraordinaria amiga aquí de invitada, que aparte me hizo el honor de venir en su cumpleaños, y la felicito, Cintia Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida a la Red del Podcast. Gracias, feliz, feliz de poder estar aquí contigo en esta red, con toda la gente tan hermosa, y sobre todo en un día de un especial que es agradecer, ¿no? Yo creo que cuando es tu cumpleaños, la mejor manera de festejar es haciendo lo que te gusta, haciendo lo que amas, y pues gracias por la oportunidad de empezar estos festejos al 100. Para la gente que no te conoce, rápido, háblanos de a qué te dedicas, qué haces. Bueno, yo soy psicólogo, terapeuta transpersonal, terapeuta cuántica angelical, tengo ya varios años en este camino espiritual, tengo una escuela digital que se llama Despertares, donde pues doy muchas clases, masterclass, tengo certificaciones, diplomados, para ayudarle a las personas a lo más importante, conocerse, conocer sus tonos, sus talentos, y ponerlos al servicio a la humanidad. La sanación de la mente, del alma, del cuerpo, y del espíritu. Este camino, pues, me ha llevado a estudiar muchísimas cosas, siempre le digo que es un turismo espiritual, por ahí lo escuché de una gran amiga, y se lo robó porque cuando siempre estás buscando, buscando, buscando qué más hacer o qué te llena, pues, el mismo camino te va llevando a autodescubrirte. Y, pues, yo me dedico a ayudar a las personas a volverse su mejor versión, a pasar cualquier situación que estén en este momento conflictuando su alma. Y, pues, estoy al servicio de la humanidad como terapeuta cuántica, angelical, y trabajo muchísimo también con todo lo que tiene que ver, pues, ángeles, espiritualidad. Eso es lo que. Y me gustaría saber por qué la vida te llevó a esto, ¿no? Pero para eso, vámonos desde el principio, platícame un poquito de tu infancia, cómo fue, cómo fue tu entorno familiar, todo lo de tu infancia. Bueno, tuve una infancia, la verdad, muy bella, hasta los 10 años de edad. Cómo no, pues, vienes de la capital del mundo. Sí, sí, la verdad, mi madre. Esa hermosa gran ciudad, la verdad, es una ciudad chica, pero divina, tiene todo, gente muy bella. Bueno, yo considero que mi infancia fue muy, muy bonita, pero a los 10 años de edad, yo soy la mayor de tres hermanas, con unos padres fantásticos, con vida todavía, bendito Dios. Mi mamá tuvo un percance de salud, que yo creo que por eso también estoy en esta área, ¿no? Más bien, es lo principal, mi mamá me llevó a todo esto. Le di un derrame cerebral. Yo tenía 10 años de edad, mis hermanas tenían 8 y 7. Y un día voy a la escuela, ya nos lleva, y de regreso, pues, ya no estaba mamá, ya no estaba papá, estaba en el hospital, llegó una tía por nosotros, y nos dicen, agarren su mochila, agarren su uniforme, un cambio, porque se van a ir a nuestra casa, porque a tu mamá se la acaban de llevar a Estados Unidos a un hospital operado de emergencia. O sea, de un día para otro, nos cambió la vida por completo. Yo era una niña de 10 años, que en ese momento no entendía qué estaba pasando. Era un enojo impresionante, una tristeza que no te puedes imaginar, de porque no nomás se fue mamá, se fue mamá y papá, y de repente es, tienes tus almenes chiquitas, te encargas de ellas, y aparte te vas a ver, ya que soy una tía, que mis benditos tíos, gracias, porque realmente hicieron un gran trabajo. Fueron dos años los que estuvimos en esa espera de si mamá vivía, si no vivía, lo operaron tres veces, se fue una mamá y regresó. Entonces, en una edad de pubertad, porque esto que estoy hablando, yo te voy a hacer un resumen, o sea, todo esto pasó hasta los 13, 14 años, empezamos a acoplarnos a nuestra nueva vida. Yo con muchas responsabilidades, que yo solita elegí, que yo solita comer, porque nadie me dijo, Cintia, tienes que encargarte de esto, pero pues por ser la mayor, uno como que asume esa parte, sin embargo, creo que lo hice lo mejor que pude, igual que yo, mi papá, y la presión fue demasiada, Eri, yo creo que fue un cúmulo de emociones en que yo, a pesar de todo lo que pasaba, sí que en el momento, en esa pubertad de que Andy, yo me soportaba, la verdad, pero cuando entró a la preparatoria, en el primero de prepa, fue también un boom de emociones, yo siempre fui muy amiguera, pachanguera, me encantaba platicar y llenar con todo el mundo, y de repente también. ¿Y del cerro? En el cerro. En el cerro. En el cerro. En el centro escolar, no sé, fielmente marista, la verdad, de hecho mis hijos, allá no estudiaban, no se acuerdan, marista. Entonces, empezaron a suceder muchas, muchas cosas, y yo siempre sentía un gran, gran vacío, aquí un hoyo, obviamente, por el abandono de mamá. Sí, inconscientemente estas heridas, ¿no? Sí, heridas fuertísimas, que ahorita me hago consciente de ellas, y las he trabajado durante años, por eso digo que mi mamá, o sea, en mi libro, la primera que se lo dedico es a mi mamá, porque gracias a ella, pues he estado viviendo todo este camino espiritual que me, que me ha llevado a encontrar respuestas, a encontrar caminos, a llenar vacíos, y bueno, aquí estamos ahorita, ¿no? Y fíjate, mi mamá dice que en mi caso notó mucho, a mi hermano, a mí me pasó algo similar, a mi hermano le da apendicitis, se le convierte en peritonitis, lo tenían hospitalizado en Mochis por dos semanas, andaba muriendo, y les dijeron, ¿saben qué? Llévenselo a Estados Unidos, porque aquí no la, no la va a librar. Tuvieron que moverse, conseguir aviones privados para llevarse a mi hermano, y se fueron dos meses, mis papás, un mes o dos meses a Estados Unidos. Entonces dice mi mamá que desde ahí empezó a cambiar mi comportamiento, ¿no? Entonces a lo mejor de manera inconsciente, de ahí pudo haber detonado el trastorno. No tenemos a ciencia cierta identificado, pero no coincido del todo con, con la teoría de mi mamá, porque mi mamá en los testimonios que demanda para mi libro, me dice que desde los seis años empezó a notar que mi comportamiento no era normal. Yo siento que pueden ser las dos cosas. Digo, ahora desde este lado terapéutico, sí tiene que ser desde los seis años el trastorno que te diagnosticaron, pero lo detonó el que tu mamá y tu papá no estuvieran. Y a mí me pasó exactamente lo mismo, porque mis papás se van, yo empecé a escuchar voces. Yo decía, me estoy volviendo loca, yo no puedo decir nada porque van a decir que estoy loca. Y a los dieciséis años después de terminar primero de prepa, por eso estaba hablando del centro escolar del noroeste del CEN, paso un evento en mi vida donde yo empiezo a perder la movilidad de las piernas, dejo de hablar, me dejo mover, mi papá me llevaba al hospital, me regresaba, me llevaba, me regresaba y ha sido entre tres días hasta el tercer día que llegué, me convulsiono y ya no me dejan salir del hospital. Y estuve tres semanas en estado de coma también. ¿Pero qué crees que haya sido, por qué haya sido eso? ¿Cómo estaba tu estado de ánimo en esos momentos? Yo tenía un cúmulo de emociones atoradas que no sabía cómo manifestar. La mente llega un momento que se bloquea, el subconsciente tiene algo que entender, algo que aprender. Y cuando tú te niegas y te niegas y no quieres ver realmente quién eres tú, el cuerpo lo tiene que sacar de alguna manera y te pone en un estado neutral. Yo agradezco tanto ahorita que me haya pasado eso porque por fin descansó mi mente. O sea, mi mente no paraba y no paraba y no paraba. Yo quería hacer una cosa y hacer otra y de veras yo me llenaba de actividades, me llenaba de cosas y siempre era un vacío, un vacío que en ese momento yo no sabía que era el sentimiento de abandono. Todavía no llegaba a este camino espiritual. Tenía 16 años. Entonces estoy tres semanas en estado de coma, pero en esas tres semanas, Erie, me pasa algo maravilloso. Poder conocer otras dimensiones, energías, seres que me hablaban. Yo ahí por fin entendí quién era lo que me hablaba. O sea, todos estos seres que no alcanzamos a ver, ángeles, ángeles, guías, maestros, llámenle como ustedes quieran. Pero sobre todo es aprenderme a escuchar a mí misma. O sea, saber quién soy yo. Porque ahora yo les digo, mucha gente me dice, pues sí, como ángel, luego hablas de ángeles, pero uno también va evolucionando. Y yo creo que cuando te descubres a ti mismo, tú sabes que todo esto sí existe, pero lo que mejor puede identificarte para poder saber dónde estás parado, eres tú mismo. Y ellos te guían. Entonces lo que pasó en esas tres semanas es que me recordaron a qué había venido a la tierra. Me recordaron que cuál era mi misión, que era eso que yo tanto andaba buscando, porque yo desde chiquititita, o sea, yo me acuerdo que me preguntaban en el kinder, ¿qué vas a hacer de grande? Y yo, maestra. Entonces iba creciendo primaria, secundaria, yo decía maestra, maestra. Yo decía, no, pues me voy a morir de hambre. O sea, imagínate ser maestra, porque yo me quedé en la mente como ser una maestra de kinder. Entonces yo decía, no está siendo congruente como que todo lo que yo deseo con ser maestra de kinder. Y no menosprecio, mi respeto para los maestros de kinder. Pero era como, mi ambición era como, no, quiero hacer más. O sea, era como, no, no quiero solamente trabajar con niños, quiero trabajar con más gente. Y ahora que me dedico a ser maestra, es como, ah, ya entendí, qué tipo de maestra tenía que ser. La maestría de la propia vida. Y por eso yo creo que vivimos tantas experiencias, tanto tú como yo, como toda la gente que nos está escuchando, porque cada quien lo vive como tenga que vivirlo, para poder después de tu propia experiencia compartir. Pero ojo, tú decidiste transformarlo. Ah, claro. Porque todo, todo mundo podemos pasar por situaciones difíciles y quedarnos en el en el victimismo y quejándonos y respingando de Dios y respingando de la de la vida. Claro. No, entonces es importante la decisión que tú tomaste de darle la vuelta a eso y tomarlo de lugar de preguntarte el por qué, el preguntarte para qué. Exacto. Pero fíjate que que acabas de decir algo bien importante cuando nosotros nos volvemos personas positivas y yo me considero una persona extremadamente positiva. O sea, a mí me puedes decir lo peor y si lo lloro, lo sufro, pero tres, dos, uno, órale, va, pero tengo eso, pero tengo eso. Ah, claro, que somos seres emocionales, ¿no? Claro que nos pega, pero el chiste es cómo lo vamos a abordar después. Yo siempre les digo a mí, yo soy igual humana que todo mundo siento, lloro, me enojo, este, todas las emociones buenas y todas las emociones malas, hay que aprender a dominar, ese es el secreto. Y ahí es cuando tú tienes la claridad para poder elegir qué hacer con la circunstancia que te está tocando vivir y que nosotros de alguna manera elegimos vivir. Porque lo elegimos desde antes de nacer y cuando llega el momento del camino, ahí es donde dices lo hago o no lo hago y no hay equivocaciones, hay circunstancias que te hacen evolucionar y mejorar como persona. Entonces, yo elegí hacer de esta experiencia una preparación porque cuando yo regreso de las tres semanas en coma, todavía estuve un mes sin caminar y un mes sin hablar. Entonces, era una comunicación constante con el ser interno, con el subconsciente, con Dios, pero por supuesto, o sea, esa voz que me decía muchas cosas y lo decía, ok, voy a hacer con toda esta información. Me duré 20 años, Eli, para poder decir sí. 20 años para decir, sí, me pongo al servicio de la humanidad. No crean que es de inmediato. ¿Por qué? Porque hubo todo este camino espiritual de preparación, de estudios, de un montón de cosas, autoconocimiento, para poder decir, ahora sí, aquí estoy. ¿Qué puedo entregar yo? ¿Qué puedo enseñar yo desde mi propia experiencia? Y lo que uno sigue aprendiendo, porque nunca se termina de aprender. Regresaste de de coma y que vino después. Pues vino la prepa, vino al irme a estudiar inglés, vino a la universidad, pero yo todo ese tiempo yo seguía escuchando, seguía escuchando voces y hasta que entendí que eran los guías, que eran los que me hablaban, ¿no? Entonces empecé a prepararme en todo lo que tenía que ver con, bueno, ahora sí que el camino que me dio, Dios, codificación, constelaciones, Teta Healing, método Yoen, todo lo que tiene que ver con ángeles y arcángeles, pero por supuesto, porque es mi raíz de ahí, que eran los primeros que me hablaban. Entonces empecé a estudiar, a leer, estudiar, 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 hasta que un día me dijeron, tienes que hacer una revista, y yo, bueno, o sea, yo lo que me decían, yo así, duré con una revista dos años que se llamaba Healthy Magazine, Mente, Cuerpo y Alma, y esa revista. Que le tocó salir a mi hijo en Teta Portada. Pero por supuesto, hermosísimo. Ay, no, guapísimo, nuestros chamacos, porque está ahí, sí. Para que vean que si nos conocemos ya hace mucho, tiene historia nuestra relación hermosa. Bueno, esa revista, ahí me llevó al autoconocimiento, pero a sanar de adentro para afuera. Pero fue un, hazlo en ti. Si tú después vas a hacer, creo que yo en ese momento yo no sabía lo que venía, realmente no. Yo siempre sentía que venía algo más, pero no sabía qué, ¿sabes? Pero ya todo, allá me mandaban y yo decía, sí, sí, yo nunca dije que no, aunque no sabía cómo hacerlo, de qué forma, pero mira, yo decía que sí, y era, pum, todo se acomodaba, todo salía, y yo, no, tan fácil. O sea, pues claro, porque crees en ti, entonces lo que tú quieres crear, primero créelo, cree en ti, y bueno, sucede la magia, ¿no? Que es bajar todo el universo, claro, con toda esta ayuda, tanto terrenal como espiritual y cósmica que tenemos, ¿no? Pero bueno, después de la revista fue una transformación. Pero sobre todo yo, ponte ese ejercicio. Ah, ¿quieres hablar de autoestima? Te llevo a ser congruente. No, 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 una congruencia así de que tú, 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 tú. Y en el momento que yo festejé, que de hecho ahí estaba, este, tu esposa conmigo en el segundo aniversario, yo me acuerdo perfecto, me paro en el escenario, en un gran hotel, el evento, y presento a a una angelóloga muy buena amiga que traje de Guadalajara, de México, perdón, a una numeróloga, yo me levanto a presentar y la revisto, y en ese momento me dicen, así como estás tú presentándolos a ellas, te van a estar presentando a ti. Y me entró un miedo, fue la primera vez que sentí miedo, o sea, en todo este camino, y yo dije, no, 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 no estoy lista, y el pretexto, no estoy lista. Al tercer día era y ya me estaban hablando, ay, que vente a la entrevista de radio, que la de tele, y yo, ¿qué momento? Dije, sí, pues cuando tú no te animas, es cuando te echan el empuconcito de arriba, era como, ¿para qué te preparas tanto si no estás haciendo esto para la humanidad, ponerlo al servicio? Y ahí me di cuenta que todavía me faltaba mucha congruencia, porque una cosa era lo que pensaba, otra lo que sentía, y otra la que estaba haciendo, ¿no? Y ahí hice una pausa otra vez, pero esto fue un boomerang que me llevó una tras otra, tras otras, fueron tres años de un crecimiento impresionante, rapidísimo, que yo volteaba y yo decía, ¿en qué momento está pasando todo esto? Te sentaste un clavado interno. Pero fue un cúmulo de emociones que hasta la fecha todavía sigo como procesando. ¿Qué descubriste en ese clavado? ¿Qué aprendiste a conocer? Yo creo que lo más importante que conocí fue a Cintia. A Cintia, la verdadera Cintia, ¿sabes? Esa que llora, esa que ríe, esa que disfruta, esa que sufre, esa que se deja caer y se revuelca en lo más profundo del sufrimiento para resurgir y renacer. Porque cuando uno no tiene claridad de lo que quiere, vas haciendo cosas que te llevan a lastimar a mucha gente. Y yo lo hice. O sea, llegó un momento que dices, guau, tengo todo, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Reconocimiento, fama, ta, ta, ta. Y es tanto que a veces yo no supe qué hacer con tanto, ¿sabes? Yo agradecía mucho, pero yo decía. Y que eso no es la felicidad. No, pero para nada. Yo decía, pero ¿por qué me siento vacía? Entonces, ahora el congreso y ahora la certificación y ahora, no sé, la conferencia aquí y yo iba y hasta la fecha lo hago, pero ya con otra visualización, otra dimensión, otra intención principalmente. Pero en ese momento es como cuando dicen, te ganaste la lotería, 10 millones de dólares y empiezas a derrochar, ¿no? Y llega un momento que dices, tengo todo y siento vacío. Ah, pues así estaba yo. Viviendo sin rumbo. Total, o sea. En piloto automático. Era piloto automático y yo dije, ah, pues ya entendía que vine a ayudar a la gente y a servir. Entonces yo empecé, literal, a hacer eso. Ayudar, ayudar, ayudar. Pero yo era para el otro, para el otro, para el otro. Pero si no estás bien, tú. Y cuando llegó el momento, yo ya estaba vacía, pero vacía, ¿sabes? Y yo dije, ok, pues qué padre, todo mundo, sí, Cintia, gracias, ta, 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 las terapias, las conferencias, los cursos. Y yo adentro cada vez más vacía y más vacía y más vacía. Y cuando uno está vacío, pues toma decisiones que, que principalmente me hirieron a mí y a la gente que más quería, porque algo que yo aprendí que Dios me, bueno, en todos los mensajes que recibo, que ahorita no vengo a hablar mucho de esa parte, pero un mensaje que me marcó mucho me dijo, tienes que empezar de adentro hacia afuera, que fue el mensaje de la revista, ¿no? Transformate tú para luego ayudar a los demás. Y en esa parte lo hice súper bien, pero cuando ya llegué aquí, fue, me fui para abajo, así, hasta abajo. Y ahora sí, empecé adentro hacia afuera, pero de adentro con tu casa, con tu esposa, o con tus hijos, con la gente que está alrededor. ¿Y qué crees? Fue lo último que dije. Tus círculos cercanos. Mi círculo cercano. ¿Por qué? Porque empecé a ocuparme de los otros y no de mí. Y ese fue el más grande vacío. ¿Por qué? ¿Qué pasó en casa? Pues obviamente con tanto viaje, con tanta actividad, me fui alejando inconscientemente de mis hijos, porque yo decía, no hombre, soy una mamá presente, junta de la escuela y ahí estoy. Evento de mi hijo y ahí estoy. Pero una cosa es estar ahí y otra es estar ahí. O sea, presente, ¿no? Tiempo de calidad. Y realmente luego yo descubrí que no era así. O sea, yo dedicaba el 80% de mi día a mis actividades de toda esta vida hermosa, que la verdad es hermoso. Tampoco estoy diciendo que es divino y amo, amo, amo mi trabajo, pero también amo, 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 amo y amo a mi familia. Y antes yo no lo decía así. Entonces empecé a descuidar, descuidar, descuidar. Mi hijo empezó a crecer. Mi hija empezó a crecer. No te hablo de mi esposo, porque por supuesto se sintió abandonado. Un día se le fue Cintia, desapareció Cintia. O sea, inconscientemente hiciste lo que hicieron tus papás, pero tus papás. Pero totalmente lo mismito. ¿Y qué crees? Exactamente la misma edad que yo tenía. Y ahí fue. Ahora ya lo entiendo con constelaciones familiares. Oh, en ese momento no lo entendía. Que hay un capítulo completo en el libro que es tu hijo, tu espejo. Le hice exactamente lo mismo a mi hijo. Que somos programados desde chiquitos. Que mis papás inconscientemente, porque tampoco mi mamá se quería enfermar. Sí, claro. Y es como, híjole, ¿y ahora cómo recupero el tiempo perdido? Pues no, no se puede recuperar. Hay que empezar de cero. Y hay que empezar a construir. Y hay que empezar a hacer transformación. ¿Y qué pasó con tu familia en esos momentos? Bueno, pues hubo un momento en que era tanto lo que yo conocía y tantos caminos y tanta gente y tantos maestros y tantas diversidades de pensamiento que perdí mi esencia. Y mi papá era algo que me decía, porque ahora sí como digo, mi papá es mi mayor fan, ¿no? Me decía, hija, no pierdas tu esencia. Sé tú. Pero entonces volteaba yo a ver y yo decía, ah, pero es que mira, fulanito está hablando de tal cosa. Yo voy a hablar de eso. Y ahora fulanito. Entonces quería como siempre saber más. Y fui perdiendo mi esencia. Y al mismo tiempo fui perdiendo mi matrimonio. Me fui alejando de mi esposo. Mi esposo se sintió completamente abandonado por mí, mis hijos. Pero yo no me daba cuenta. Y un día hubo un viaje. Estás hipnotizada por todo lo de afuera. No, tenía venda en los ojos, que de hecho se me quitó, bendito Dios, hace meses para acá. Y así lo dije. Dios llegó y me dijo, hasta aquí llegaste. ¡Fum! Me quitó la venda y fue como ¡ah! Y ahí voy para abajo. Pero me fui hasta el hoyo más profundo con pensamientos de me quiero quitar la vida. Y de veras llegué a ese punto. Bueno, el caso es de que empecé a viajar y viajar y viajar y viajar. O sea, conocí un montón de partes del mundo que agradezco y yo elegí hacerlo porque era parte de mi plan. Y era parte de mi alma que ya estaba porque ya todo lo tenemos programado también, como dijiste. Porque yo tenía que vivir esa experiencia. Porque gracias a esa experiencia de alejarme de mi casa, me fui de la casa. O sea, un día mi marido me dijo, no puedo más. O sea, no sigues así y yo no puedo seguir contigo. O sea, por su salud mental dijo, hasta aquí llegamos. Y le estás haciendo daño a nuestros hijos. Pero yo cegada, yo decía, ¿cómo? Yo tan buena. La exitosa. O sea, ¿cómo? ¿Sabes? La reconocida. No me está dando cuenta. Y gracias a mi esposo, que de veras amo y bendigo su vida, es el que siempre ¡fum! Me aterriza. Pero esta vez duré mucho tiempo. Duré ocho meses. Y a los nueve meses regresé a casa. ¿Y qué pasó con tu marido cuando te fuiste? No, pues él se hizo cargo de mis hijos al cien por ciento. Yo estaba, siempre estuve, pero yo ya no vivía en casa. Y creo que ese paso que di para mí ha sido el más difícil de toda mi vida. Porque me llevó al hoyo. Entonces la única manera que yo tenía para llenar ese vacío tan grande que tenía era viajar. Y ahí fue donde me agarré viajando y viajando. Y mira, no pasaba un mes. O sea, tú buscabas evadir para no sentir. Totalmente. Yo en el viaje yo decía, aquí estoy bien, todo está bien, todo está perfecto. Pero llegó un momento que ni los viajes me satisfacían. Ni el tener a gente, ni el reconocimiento. Era un vacío, un hoyo aquí. Espantoso. Y regresando de un viaje de Argentina, que fue muy, muy fuerte para mí ese viaje. Fue Europa, luego fue Argentina, porque fueron casi dos meses separados de mis hijos. Pero literalmente no verlos ni un día. Ahí fue cuando regresé y dije yo, hasta aquí. Ya no más. O sea, le paro porque le paro, pero yo ya había hecho muchísimo daño. Que ahora lo veo y digo, a todos nos ayudó porque mis hijos maduraron, porque mi esposo maduró, porque todos valoramos, porque fue, fue, era necesario, ¿no? Para hacer como una reconstrucción familiar y empezar de una forma diferente. El amor estaba. Yo nunca dejé de amar a mis hijos ni a mi esposo. Nunca. No había un solo día que yo no me despertara pensando en ellos. No buscaste otra pareja ni nada en ese interno. Hubo muchas situaciones en el interno, pero por supuesto que llegó alguien que no, bueno, o sea, ¿dónde te pongo? Ya sabes. Y yo con el vacío acá, todo lo que da en el ojo, en el alma y en el corazón. Y pues empiezas a confundir todo. No, pues sí, no, pues sí, sí, claro, vamos a dar la oportunidad. Y sí, por supuesto, estoy enamorada y yo decía que era lo más maravilloso, pero era el vacío que tenía. Entonces llega una persona que te habla bonito, te trata bien, que te pinta todo de color de rosa. Entonces tu mente como, bueno, mi mente, voy a hablar en personal, mi mente con toda esa confusión, mi corazón vacío, dejo entrar a esa persona. Pero, por supuesto, mi marido se entera. Para esto ya teníamos todo el trámite del divorcio y quiero que sepas que desde el día que me dijo vete de la casa, los cuatro días él llegó con los papeles de divorcio. Y así me dijo, aquí está lo que tanto querías, toma. Y en ese momento fue, híjole, ahora sí es en serio, ¿no? Dije, bueno, pues me voy. Pues busqué departamento, o sea, yo vivía aquí mismo en Guadalajara, los veía de vez en cuando. Pero bueno, empiezo a viajar, conozco a esta persona, me pinta todo bien bonito y a lo mejor sí era bonito. Yo no estoy diciendo que no, ¿eh? Pero nunca fue suficiente para mí porque no era nadie afuera que tenía que llegar el vacío si no era yo. Yo le hablé con la verdad a mi esposo, a mis hijos. Iba todo el trámite del divorcio y curiosamente, les digo que siempre son diosidencias, no hubo manera que me divorciara. O sea, llegaron los papeles a un juzgado que estaba mal, llegaron los papeles mal, se perdieron los papeles. Bueno, eso se llama México. No, pero también, deja tú, que sí, México, definitivo. Pero cuando algo no está destinado para ti, no está destinado. O sea, por más que quieras, como dicen, aunque te quitas, te toca, ¿no? Aunque te pongas, no te va a tocar. Ah, bueno, pues así me tocó, no. Total, el caso es de que después de este viaje que yo de regreso de Argentina, con esta persona, con la que yo había conocido y un gran grupo de personas, no iba sola, siempre estaba rodeada de mucha gente, porque también se dedicaba a todo esto. Ahí fue donde digo, no es por aquí, ni siquiera estoy al 100% realmente convencida de lo que quiero. Y yo decía, mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Bueno, era una desesperación que yo sentía, un vacío que yo sentía, que regresando de ese viaje, yo me quise quitar la vida. Y fue real. Y aquí está el testigo, mi amiga, que llegó así como a rescatarme, ¿no? Porque yo decía... ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos? Quiero llorar. ¿Sácalo? Ya sabes qué pasa cuando otra gente reprime. Nadie te va a ver, estamos tú y yo solos. Nadie me va a ver. No, y la verdad es que me vean, no importa. Esta soy yo. Yo sentía la pérdida de mi hijo, sobre todo. Mi hija tiene 22 años. Ella siempre estuvo presente, distante, pero siempre estuvo. Y le agradezco tanto porque nunca me soltó. Mi marido, pues ni te digo, ¿no? Ni me hablaba, no quería saber de mí. Pues por supuesto, con toda la razón del mundo, lo había herido en lo más profundo de su corazón. Porque es un gran hombre. De veras, un hombre que ahora respeto y admiro como no tienes una idea. Y amo cada día más. Pero mi hijo, 13 años, pubertad, sin mamá. Aparte la mamá la veía viajar por todo el mundo. ¡Qué padre! Y yo aquí solo, en la escuela. Pandemia. Aparte, súma, le venían de estar encerrados, ¿no? Y no me hablaba. Y ya tenía dos meses sin hablar. Todo mi viaje no me habló. Y yo, no pasaba un solo día que decía, me quiero regresar. Pero literal, Eris, estaba en la otra parte del mundo. Y llegó un momento que de un viaje a otro, que de Europa a Argentina no me importó. Pues yo compré un boleto desde Europa a venirme a México y luego de México a Argentina. Y los vi día y medio. Pues con eso sentí como que respiré y me fui. Y en ese momento mi alma me decía, no te vayas, no te vayas. Y yo, no, pero tengo el compromiso y el evento y tal. Ahí va a sentirte otra vez, ¿no? Entonces era como una piedra. Ya te tropezaste, te caíste, te levantaste. Y ahora te tropezaste con una más gran nota. Pero mira, yo me fui de boca una y otra y otra. O sea, 20 veces fueron pocas. Pero era mi elección. Y mi hijo cada vez más distante. Entonces, en ese momento. Y es que cuando no trabajas. Es en esas piedras y nada más le das la vuelta. Sí, al rato me encontraba otra más gran nota. Otra de más magnitud. Bueno, en Argentina me pasó algo muy fuerte. Yo subí un cerro que allá es altísimo. Es el Uritorco. No tan bonito como el de la memoria, pero subiste un cerro. No, también es más bonito el de la memoria, créeme. Pero bueno, aquel fueron 6.000 metros. Yo llegué muriéndome. Literal, o sea, no era broma. O sea, cada vez al olor de... O sea, no, 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 malva. Así de que para médicos... Mal, muy mal. Entonces, ahí fue donde yo empecé a decir, algo no está bien. Algo no está bien. Pero no me daba permiso de ver hasta que llegué. Entonces, regresando, pues yo claro que llegó del viaje dos meses sin ver a mis hijos. Bueno, excepto el día y medio que lo vi una vez. Y no te quiero ver. Voy a la escuela por él y no me quiere ver. Y súper sangrón. Y él con toda la razón del mundo, ¿eh? Tenía toda la razón de estar enojadísimo conmigo. Pero en ese momento... Y aparte, sin herramientas de vida. No, o sea, nada. 13 años. Bueno, 14 años ya tiene. 14 años. Todo empezó a los 3. Entonces, yo decía, no, pues soy la mamá, la peor mamá del mundo. Ya no quiero vivir. Mi hijo no me habla. Mi hija defiende a su hermano. Mi marido no quiere saber de mí. Y teniendo todo acá, yo dije, no. Ya no quiero. Ya no, neta Dios. Yo ya no sé cómo. Yo con todas las herramientas, hablando de Dios, espiritualidad, de amor, de... Y decían, ah, a ver si es cierto. A ver, ahora sí, trabajalo contigo. Y en ese momento, la voz obscura del innombrable o como le quieras llamar, me hablaba. ¿Para qué vives? Quítate la vida. Quítate la vida. Dije, pues sí, ¿verdad? Y pues mi departamento, en ese entonces, que ahora es mi consultorio, y ahora es mi departamento, este, se cierra por dentro. Y aunque tengas llave por fuera, si tú cierras por dentro, no pueden entrar. Y la única que tenía llaves era mi hija, ¿no? En ese instante. Hagaron un bote de pastillas, me echo las pastillas y dije, con permiso, bye. Pero se me ocurre, el angelito bueno, avísale a Rina. A una amiga le digo, amiga, no estoy bien. Ya no, no sé qué decía, amiga, no estoy bien, este, no quiero saber nada. Algo así, era como muy cortito, tampoco avisándome, voy a, nada, no dije nada. Y pues empecé a sentir el efecto, obviamente, de la intoxicación y todo. Y como a las dos horas, yo oía a lo lejos. Sentia, 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 pero unos gritos desesperantes, el teléfono. Obviamente lo había puesto en silencio, con toda la razón del mundo. No quería que nadie me molestara. Y pues era Rina y era mi hija. Tumando la puerta, ya le había hablado a un cerrajero y a todo. Y yo no sé, de veras, que ahí yo digo que Dios y mis ángeles me ayudaron a pararme de esa cama. Alcancé a quitarle el seguro a la puerta y en cuanto abren la puerta, o sea, ¡fum!, me les desvanezco y ya no pude más. Y ahí era, lloré, lloré como ocho horas. Una cosa impresionante, pero sentir a mi hija, sentir a mi amiga, sentir que mi esposo estaba, aunque estaba tan enojado, estaba súper al pendiente de mí. ¿Te llevaron al hospital? No me llevaron al hospital porque, bendito Dios, empecé a hacer todo el proceso yo de depurar todo lo que había tomado. Estuvieron muy al pendiente todos de mí. Duré tres días, obviamente, en sacar todo lo que traía, sin salir a ningún lado, sin comer, sin nada. Hasta que al tercer día toca la puerta al mediodía y era mi esposo. Y me dice, necesito que copas, te traje lo que más te uso. Y cuando yo lo vi, me volvió el alma al cuerpo, así de, así respira y yo, gracias por estar aquí. Y en ese momento dije, claro que quiero vivir y quiero recuperar mi matrimonio, quiero recuperar a mis hijos y quiero hacer todo. Entonces empezó un trabajo desde cero, literal. No, no podía yo volver al matrimonio que tenía porque no estaba bien. Y volver a hacer lo mismo si no se hacía nada. Con vacíos de las dos partes, entonces yo dije, no. Y ahora sí, ay, quería ser maestra espiritual, ¿verdad? Querías hablar de todo esto. Pues Dios me hizo vivirlo lo más, lo más profundo que se pudo, llegar hasta el fondo, perder mis hijos, perderlo todo. Yo ya no quería saber nada de terapias, no quería saber nada de, de veras, yo dije todo, dije, dejo todo literal, todo, 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 todo para recuperar mi familia. Y luego me decía, no, no es por ahí. Porque entonces, ¿de qué te sirvió vivir todo esto si no lo vas a enseñar, no lo vas a compartir, no lo vas a decir a los demás? Es la primera vez que quiero que sepas que hablo de esto en público. Porque ahorita, según yo, ya me siento lista y ve cómo está todavía mis sentimientos, ¿no? Pero agradezco tanto a la vida, agradezco tanto a Dios, a mis guías, a mis ángeles, a los ángeles del cielo y a los terrenales. Porque bendito Dios, en este camino hice hermanas de alma, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos que no me dejaron un segundo, mis sobrinos. Fueron unas muestras de amor de Cintia, si puedes, porque obviamente poca gente se enteró de lo que, lo que yo quería hacer. Pero no me dejaron. Esa gente que supo, híjola, día y noche, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneces? Es como, o sea, una amiga que está aquí, Rina, de veras estuvo 24-7, mi hija, ni se diga, yo estuviera en el departamento sola. Aparte de eso fue, te estoy hablando, noviembre, diciembre, enero y febrero. Todavía estuve sola. O sea, no fue como que, ah, llegó mi marido, me llevó la comida, el día siguiente me regreso a la casa. No, qué esperanzas. Ojalá hubiera sido así de fácil. Ha sido un proceso al reconstruir. Y seguimos en proceso de reconstrucción, porque obviamente hay mucho daño de parte mía hacia él, hacia mis hijos. Yo he tenido que trabajar de parte de, ahí siempre hay dos partes, ¿no? Que ahí es donde quiero llevar la víctima y el victimario. Yo siempre decía que yo era la víctima, pero pues no, ahora me tocó a mí ser el victimario, o sea, la otra parte. Y todas las personas nos enfocamos en las víctimas, en que, ay, pobrecito, mira lo que le hizo su esposa, ay, se puso a hacer sus cosas y se fue y conocí a otra persona. Y se dio la oportunidad, y ay, pobrecito, él, y mira, se hizo cargo de los hijos, y ya sabes esa parte. Pero yo lo veo y yo digo, qué bendecida soy tener un hombre como el que tengo a mi lado, no cualquiera. Y que tener el valor de decir, vamos de nuevo, otra oportunidad. Sí se puede. Este es un proceso de perdón muy interesante. Y se ocupa de mucha inteligencia emocional. Inteligencia emocional, ayuda psicológica. Ahora la que va al psicólogo todas las semanas soy yo. Pero es verdad, o sea, uno no se puede solito ayudar, y yo no pude, ¿no? Entonces siempre necesitas de otros para salir. Bueno, entonces el victimario tiene un proceso grandísimo que superar, que es la culpa. Y esa culpa, híjuela. Y es que algo hay detrás del victimario, el victimario por algo es como es. Pero totalmente, porque yo tenía un abandono, y yo inconscientemente abandoné a mis hijos. Y abandoné a mi esposo. Y según yo, ya había tenido años trabajando en el abandono. Es que te habías abandonado tú primero. Pero cuando yo permití eso de abandonarme primero, es como, ah, ¿quieres encontrarte? Pues entonces tienes que saber lo que es estar vacía completamente para volverte a encontrar. Y ahora, de veras, agradezco tanto, tanto, tanto mi vida, tanto, todas estas experiencias. Porque yo creo que no hay cosa más hermosa que tener rumbo, que tener claridad, que tener congruencia. La congruencia era algo con lo que yo peleaba todo el tiempo. Y yo decía, claro que yo soy controvertida. Claro que no, de congruencia yo no tenía nada. Una cosa era la que hablaba, la que pensaba, la que sentía. Sí, Cintia, esta parte, guau, la luz. Y siempre ha estado así. Pero en la personal decía, ¿y dónde está la congruencia? Ahora es que estoy aplicando la congruencia. Y es un trabajo, Eri, de todos los días. Trabajar conmigo en liberar la culpa. Mi esposo en perdonar, perdonarme a mí, perdonar lo que sucedió y perdonarse al mismo. Lo mismo conmigo, ¿no? Perdonarme el daño que le hice a mi gente que tanto amo, perdonarme a mí misma y perdonar el proceso de vida. Y en el camino, toda la gente que me llevé entre las patas, ¿eh? Porque no creas que nomás fue esto. Hubo mucha gente dañada alrededor mía. Mis papás, mis hermanos, o sea, gente que me seguía, que de repente decía, ¿qué estás haciendo, Cintia? O sea, y tu familia tan bonita y todo. Pero pues realmente yo sabía que no era tan bonita, ¿no? Porque había muchos vecinos. Pero el vacío no era de mi esposo ni eran de mis hijos. Eran míos, Eri. Y hasta ahorita me estoy haciendo... Y tú lo culpabas a él. Toda la culpa la tenía de él. Es que es más fácil. Al culpar a la otra persona, dejas de hacer tú lo que te corresponde. Y dices, ah, por tu culpa me fui, por tu culpa... Nadie te hace nada. Nadie te hace nada. Son circunstancias de vida que tú eliges vivir y te tienes que ser responsable de las circunstancias. Y el camino uno lo elige. Y solamente hay dos. ¿El del amor o el del miedo? Y yo escogí el del miedo. Porque ese miedo fue el que me llevó a quererme quitar la vida. Ese miedo fue el que me llevó a sentir ese vacío. Ese miedo que yo sentía de perderlo todo me llevaba a tropezarme cada vez con una piedra más grande. Hasta que me dejé caer. No me quedó de otra para poderme levantar. ¿Qué pensabas en esos momentos que estaba ingresando cada pastilla a ti? Nada. La mente la tenía completamente... Estaba tan bloqueada. Era como, ya no quiero, ya no puedo. Ya hice todo, según yo, ¿eh? Ya hice todo. Ya no quiero hacer más. Ya no puedo hacer más. Ya no quiero hacer más. No puedo vivir sin mis hijos. Yo lo repetí una y otra vez. O sea, de veras. No sabes cómo salía de mi boca esa frase. Es que sin mis hijos no puedo. Me voy a morir. Sin mis hijos no voy a morir. Y tanto lo repetí que, pues, que ahí va Cintia a quererse morir porque no tenía a sus hijos, ¿no? Y ahora me doy cuenta. Cintia iba a ser lo peor que podías hacer. O si ibas a dejar a tus hijos sin nadie, ¿no? Pero realmente es bien fuerte el pensamiento. De veras que cuando la obscuridad de uno, porque todos tenemos luz y tenemos obscuridad. Todas las personas. Y yo creo que la mejor manera de lidiar con tu propia obscuridad es conociéndola. Y yo conocí la parte más obscura de mí. Ajá. Y ahora es como, ya te conozco, no me engañas, pero ni de chiste con permiso. Y les dico por la vuelta literal y digo, ya sé que eres, ya sé que se siente, ya sé. No le deseo a nadie que llegue a ese punto, ¿eh? No, no, no. Pero para nada. Pero por eso te digo. Y hay una frase que dice que lo mejor de tocar fondo es que no te queda más que subir. Y me gusta mucho esa frase, pero no coincido del todo. Porque ese fondo puede ser la muerte. Exacto. Y ya no hay subida. Hay una rayita muy chiquita. Entonces es muy importante que la gente que nos esté escuchando, si tiene un familiar que está pasando por una situación de salud mental o adicción o algún problema, que no digan, hay que esperar a que toque fondo. Hay que tenderle la mano y brindarle una red de apoyo. Mira, la depresión es algo muy delicado que mucha gente dice, ay, pues se la pasa de mal, está deprimido, no sale, o sea, y lo ven como normal. Y las personas, sobre todo los jóvenes, porque quiero que sepas que esto me llevó a estudiar una maestría para ayudar a jóvenes, porque yo no sabía cómo volverme a acercar a mi hijo. Y agradezco tanto esa maestría porque ahora entiendo tantas cosas a los jóvenes, ¿no? Que ahorita, pues, mi finalidad es ayudar a jóvenes, ¿no? Porque entran en una depresión en silencio y no en silencio porque no hablen, sino puedes ver los que están en los videojuegos y van al fútbol y todo, según eso, súper bien, y llegan a sus espacios y mentalmente se hacen un cúmulo de pensamientos que en un instante, Diverto, de decir, ¿cómo? Si está súper bien, se quita la vida. Entonces, es date cuenta como papá qué está pasando alrededor de ti, qué estás haciendo tú como padre. Entonces, por eso digo, nada es porque sí, yo elegí y reconozco vivir esta experiencia cada paso que di, por más tropezones o por más bonito o por más fantástico, porque claro que hubo momentos maravillosos, yo no te estoy diciendo que no. Oye, qué bonito ir a conocer el otro lado del mundo, Europa, Argentina, las experiencias, las conferencias, los eventos. Eran momentos de felicidad, guau, padrísimos. Pero se acababa el evento y era como, me desinflaba, era como, se volvía a la realidad, ¿no? Bajaba esa adrenalina y volvías a la realidad. Sí, entonces hoy justamente. Y estar encerrada en cuatro paredes en el hotel. Y sola, y sola, o sea, dices tú, ¿y ahora? Y luego llegas al lugar y un montón de gente, ¿no? Padrísimo. Y se acaba y dices, sí, pero no has aprendido a estar contigo. Entonces, esos tres meses que me quedé todavía sola, sin regresar a casa, fue un, ¿qué vas a hacer ahora contigo? Ahora te vas a encargar de ti. O sea, tú eres la meta, tú eres el paciente, tú eres la persona a la que tienes que sacar adelante. Y es un proceso muy duro. Ay, Erick. De mucho sufrimiento. Deja el sufrimiento de mucha fuerza y valor y de mucha fe y de agarrarte de Dios y decir, de aquí no me suelto y fue el único que me sacó. Van a decir que mis hijos me echaban carrilla porque me decían, mamá, ¿qué hora te volviste la señora de las misas, no? Porque en el único lugar donde yo encontraba paz era en misa y en el Santísimo. Ahorita no, ya lo siento en muchos lugares. Pero yo iba a misa todos los días, me la pasaba en el Santísimo. ¿Por qué? Porque era el único lugar donde yo tenía calma en la mente. Pero ahí ibas y hablabas. Ah, claro. Y al momento que estás hablando, te estás liberando. Me estaba liberando. Por supuesto, la ayuda psicológica y de todo que no dejé, ¿no? Pero con el psicólogo no sentía paz. Ahí se me removía un montón de cosas. Y acá era como, tú eres mi verdadero salvador. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi voluntad. Y de ahí me agarré. Y ahí ahora sí, con la cara en alto te puedo decir, puedo hablar con congruencia y con amor de lo que es el camino espiritual. Porque es conocer la luz y la oscuridad que tenemos cada quien para poder estar al servicio de otros. Tú no puedes estar al servicio de otros si no estás al servicio de ti misma y de tu primera. No, si no estás bien, ¿cómo quieres ayudar a las demás personas, no? Lo más importante que es tu familia. Entonces, para mí ahorita es, sigue haciendo todo lo que estás haciendo. Por supuesto, es mi misión de vida. Y amo lo que hago. Amo, amo lo que hago. Desde la clase, la conferencia, la terapia, el curso, el taller. Lo que me pongas a hacer, yo entrego el alma entera y el amor entero porque amo lo que hago. Pero, ¿qué crees? Amo a mi familia. Amo a mis hijos. Amo a mi esposo. Y tiene que haber un equilibrio. Me amo yo. Y hay equilibrio. Porque si no hay equilibrio. Entonces, todos los días es equilibrio. Ok, sí hago esto, pero también hago esto. Hago esto, pero también hago esto. Entonces, ya no me volqué a todo el trabajo o ya pura familia. No, las dos cosas son importantísimas para que esta Cintia esté plena y poder dar lo mejor de mí y poder guiar a otros. Entonces, el soltar la culpa, el perdonar, el autoconocimiento, el conocer la luz y la oscuridad, el agradecer cada cosa, cada día y en el vivir, en el presente, liberto. Eso es lo más importante. Siempre tomado de la mano de Dios. Siempre. Ahorita que mencionaste el proceso de ese clavado interno que fue sumamente difícil, difícil, complicado, doloroso. Lo más fácil es no hacer nada y seguir como sigues, pero va a ser un camino de más sufrimiento. Y aventarte este clavado interno y hacerte responsable de lo que te corresponde, hacerte responsable de tu vida. A final de cuentas, sí, es un proceso, no es fácil, pero de mucho, de mucho, te va a llevar a la felicidad. Así es. ¿No? Yo me acuerdo, por ejemplo, yo me entro a ese proceso, pero ese proceso me duró un año a mí, encerrado casi en mi cuarto. Nomás iba a la escuela y regresaba y encerrado, porque yo me di cuenta que todo mi entorno era un entorno lleno de amor. Y el que estaba mal, era yo, ¿no? Entonces me alejé de las adicciones, dejé el alcohol, dejé las drogas, empecé a hacer ejercicio, me obsesioné con la bajada de peso, caí en anorexia y bulimia. Entonces, imagínate, encerrado en el cuarto sin poder casi dormir, papel aluminio en las ventanas para que no me entrara nada de luz. Yo ya sentía presencias en mi cuarto, sentía gente que se me sentaba en la orilla de la cama. Y yo siempre digo, fue el peor año de mi vida, pero fue el año en el que aprendí a amarme, aprendí a valorarme, aprendí a perdonarme y a hacerme responsable de mi vida y de mi trastorno. Porque el trastorno es mío y lo que haga con mi trastorno es mi responsabilidad. Lo fácil es decir, estoy enfermo, aguántenme. No, lo hiciste súper bien, Ariberto. Felicidades porque yo reconozco tu vida porque ya leí tu libro y aparte tengo el placer y el gusto de conocerte a ti y a tu familia. Yo te veo ahora y yo digo, para eso nacemos con una misión. Pero todos tenemos misiones en la vida. A mí me preguntan mucho mis pacientes o mis alumnos, es que yo no sé cuál es mi misión en la vida. La vas a encontrar. Tenemos muchas, pero te lo presumo que la vas a encontrar, ¿no? Pero elige hacerlo de una forma amorosa. A lo mejor tú y yo elegimos de una forma dolorosa. Pero así tenía que ser porque así lo elegimos y nosotros nos estamos haciendo responsables. Tú tomaste la responsabilidad de ese año hacerte cargo de lo más profundo de tu oscuridad. Y eso que dices de que sentía presencia, no, no la sentías. Estaban ahí. Porque ellos se alimentan de la depresión, de la tristeza, de la enfermedad y te enferman más y te deprimen más y te hunden más. Por eso existe la oscuridad. Digo, yo que trabajo ahora con todo esto de energías, que las veo y las entiendo, pero no es la misma verla en otro que verla en sí mismo. Y cuando a mí me habló esa vocecita demónica, oscura, que decía, quítate la vida, no se puede. Ya, hombre, tú has dicho tanto tiempo que con tus hijos te vas a morir, sin tus hijos te vas a morir. Pues órale, pues, órale, ¿cómo vas? Y ahí vas, ¿no? Entonces tú saliste adelante, yo salí adelante y ese es el mensaje. Sí se puede salir adelante de cualquier depresión, de cualquier situación que estés viviendo, siempre y cuando haya amor. El amor es la herramienta, Heriberto. El amor es la mejor medicina. El amor es la mejor medicina, el amor es la mejor herramienta, no hay de otra. Y a pesar de todo lo que yo estaba pasando, yo siempre sentí el amor de mi familia, por supuesto de mis hijos, de mi esposo, de muchas formas. Porque él nunca dejó de estar al pendiente de mí, nunca dejó de creer que yo estuviera bien. Por supuesto, su corazón se hirió muchísimo y ya no me dice el te amo, porque estamos en reconstrucción. Pero eso es mi responsabilidad. Yo voy a hacer la parte que a mí me corresponde, él va a hacer la suya. Pero, ¿qué crees? Sí se puede cuando hay amor. Aunque quede así de amor, se puede. Es como una semillita que vuelves a sembrar y que tienes que regar todos los días y tienes que ir a verle bonito y tienes que cuidarla para que cuando dé frutos otra vez, ¿qué vas a hacer con estos hermosos frutos? Eso para mí es mi familia hoy. Es esa planta que estoy cuidando, queriendo todos los días, dando lo mejor de mí en todos los sentidos. Trato de hacerlo lo mejor que puedo. No estoy diciendo que soy perfecta, porque la perfección no existe. Y qué flojera que existiera. Ay, no, pues no aprendes nada. O sea, no existe. Eso lo tengo clarísimo. Nadie es perfecto y no existe la perfección. Es un día a día. Venimos a esta vida a aprender. Pero ahora elijo aprender con amor, desde el amor, amándome a mí, para poder ahora sí, sinceramente, ser congruente y dar lo mejor de mí. Principalmente a mi familia y a todos los que me escuchan y a todos los que me rodean y a todos los que han pasado por mi vida de alguna manera. En este examen de titulación de la maestría de la vida, del cual lo pasaste, ¿qué aprendizajes te ha dejado? El valorar principalmente a mi esposo, a mis hijos y saber realmente de todo lo que soy capaz, de la fuerza que hay en mí. Porque si yo no hubiera querido, como dices tú, yo me quedo ahí en el hoyo y, ay, pobrecita, mira, ya no ve a los hijos, ay, pobrecita. No, me hice responsable, salí adelante y el darte cuenta que la fuerza de Dios es en mí porque me agarré de él y con él todo es posible. Con su amor todo es posible, con su fuerza todo es posible y ahora sí, como dicen, conocí a Dios porque yo decía que lo conocía y no es cierto. A Dios lo conoces en los momentos más difíciles de tu vida. La fe se aumentó. ¿Cuál fue el aprendizaje? Saber quién es Cintia y saber qué puedo darle yo a los demás desde el amor. Porque cuando yo estaba en incongruencia, yo estaba en esos momentos de confusión, de que no sabía para dónde ir, perdí el rumbo, perdí el rumbo y perdí y me llevé a mucha gente. Y ahora tener la oportunidad de pedir perdón, pero sobre todo de perdonarme para poder soltar toda esa culpa, porque eso es lo más complicado. Soltar la culpa, porque si luego te vuelves tu propia víctima, es que qué mala fuiste, es que mira lo que le hiciste, es que ve lo que hiciste. No, ya quítate ese costalito de culpa, lo dejas a un lado y te haces cargo ahora de dar lo mejor de ti. Entonces, ¿qué aprendí? La fuerza que tiene encima. Pero esa fuerza no viene de mí, viene de Dios. Yo te agradezco, Cintia, que hayas venido a ver tu corazón y te he tocado este tema que nunca lo habías hablado aquí en el podcast. Pero ahorita tienes la oportunidad de decirle algo a tu marido que está ahí. ¿Qué le dirías? Que elegiría volver a nacer para volver a vivir contigo. Toda la experiencia de vida que he vivido es del amor aún. Y que gracias, 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 gracias por ser el hombre que es. Completamente tal y como es, lo amo tal y como es. No cambiaría absolutamente nada de él. Amo, valoro y respeto el hombre que es. Y estoy feliz de que me haya dado la oportunidad de volver a formar de nuevo esta familia. De forma distinta, más amorosa. Eso sí, estoy feliz porque ahora es fuerte, es diferente. Y estoy haciéndome responsable de cuidar a mi familia todos los días. Y de ser la mejor terapeuta para mí misma y para nosotros, pero porque me gusta siempre superarme. Porque mis éxitos son los éxitos de mi esposo. Mis éxitos son los éxitos de mis hijos. Igual que los de ellos son los míos. Porque somos una familia y porque la familia lo es todo. Y para mí lo más importante, después de Dios, es mi familia. A tus hijos. Ay, son mi vida entera. Ahora sí que gracias por, por escogerme como mamá. Por amarme tal y como soy. Y por darme la oportunidad de, de seguir siendo su mamá al cien por ciento. Son mi vida entera. A tu ángel que llegó ese día a tu casa. A mi hermanita Rina y que si alguien me ha acompañado en este año que, que oye que es mi cumpleaños. Fíjate qué bonito día, ¿no? Justo veníamos hablando de eso, ¿no? Porque en la mañana venía llorando yo y yo decía, ¿por qué no siento felicidad? Es mi cumpleaños. Ese, wow, cinta, 20 mil mensajes hermosos en el WhatsApp, en las redes, en llamadas. Y yo así, y me, me puse a pensar y dije, es que acabas de pasar la meta de 42 kilómetros con un tobillo lastimado corriendo de un año, el año más difícil de mi vida. Para mí este ha sido, y creo que no dejaré mentir, no dejaré mentir mi esposo y mis hijos, también para ellos. Fue un año muy difícil, pero lo pasé, ya pasó. Fue como, superaste la meta, ¿no? Y ella siempre estuvo ahí. Fue la que me daba el agua, fue la que me decía, tú puedes, fue la que me decía, Cintia, aquí estoy. O sea, de cierta manera, mira la locura más loca que yo tenía. Yo veía que respiraba ahí. Te acompaño. Aunque sabía que me iba a caer, aunque sabía que me iba a tropezar, pero ella estaba para levantarme. Y así como ella, hubo mucha gente que sigue estando y agradezco de veras a todos mis ángeles terrenales, a todos mis hermanos de alma que estuvieron en estos momentos, y a toda la experiencia que viví. ¿Sabes qué me lo agradezco? Agradezco cada cosa que viví, porque si no hubiera pasado eso, no hubiera tocado fondo y no hubiera salido y resurgido como ave fénix, digo yo. Cualquier variable, la fórmula que hemos cambiado, no sería la Cintia que eres ahorita y no tú eres lo que tienes ahorita. Por eso digo que agradezco todo lo que viví, aunque no fue de la mejor manera o bonito, pero lo agradezco, porque gracias a eso soy querido. Antes de despedirnos, tu libro, enséñaselos. Ahora sí, con mucho orgullo. La vida de un ángel en la tierra. Aquí cuento la mitad de los capítulos, son 32 capítulos, 36, perdón. La mitad de los capítulos son parte de mi vida, incluyendo todo este camino espiritual, donde van conociendo dones, talentos, virtudes. Este libro es el libro de autoconocimiento, de saber realmente quiénes somos, en la luz y en la oscuridad. Y se llama la vida de un ángel en la tierra porque todos, todos somos seres de luz, todos somos ángeles que al ayudar a otro, al poder de servicio de alguien más, está siendo ese ángel que en el momento se necesitaba. No solo existen los ángeles, que no podemos ver, muchas veces gente lo ve, otros no, yo los veo como luz y ahí están. Pero lo más importante es que estás haciendo tú para saber quién eres tú, para dar lo mejor de ti y aquí están las herramientas, la vida de un ángel en la tierra. ¿Dónde lo pueden conseguir? Está en Amazon, no van a ver esta portada porque chicos, les doy la noticia, acaba Amazon de darme la noticia, de regalo de cumpleaños, de regalo del universo, se acaba de hacer bestseller el libro. Entonces le cambiaron la portada a un color turquesa, es el mismo, la vida de un ángel en la tierra, tú lo buscas en Amazon, ahí lo vas a encontrar, más que ahora es color turquesa, todo lo demás está igualito. Así es que yo los invito a que si quieres conocer más de ti, quieres saber quién eres tú, quieres conocer tus dones, talentos, todo lo que hay acá arriba, que no alcanzamos a ver, pero que siempre nos está hablando y guiando y convertirte en tu mejor versión, este libro es una herramienta. ¿La cajita esa? ¿Qué? ¿Qué es? Tengo dos oráculos de ángeles, tengo dos oráculos de ángeles, yo soy medium y canalizador espiritual y pues como les dije, pues desde muy chiquita me hablan, entonces tengo dos oráculos de ángeles que son mensajes de ellos que yo he recibido, canalizado y los pongo en cartitas, entonces me gusta mucho usar la dinámica de qué mensaje tienen los ángeles para ti hoy, qué te quieren decir, qué respuesta te quieren dar, cómo te quieren acompañar en este momento, o simplemente cuál es el mensaje que más necesita el alma de Ediverto el día de hoy. Arcángel Uriel es el arcángel de la abundancia, de la prosperidad, de la misión de vida, y lo primero que me llega para ti es conecta tu esencia con la naturaleza divina, deja que la energía fluya por todo tu ser, siente la fortaleza dentro de tus células, ama tu vida, ama tu ser, ama tu espíritu y conecta con la divinidad a través de la energía de la tierra, todo lo que desees ya está aquí para ti, sigue con esta misión que está salvando vidas. Y seguiremos haciendo que la red se siga extendiendo. Yo siempre digo, ellos nunca se equivocan, ellos saben siempre qué mensaje tienen para ti, y bueno, este oráculo, como les digo, ayuda muchísimo a tener esa guía o respuesta que a veces nuestra mente no nos deja irnos hacia adentro, porque siempre todo está aquí adentro en el alma, todas las respuestas están aquí siempre, pero ellos por eso se llaman guías espirituales, porque te guían a que encuentras el camino más fácil. Un último mensaje que le quieras dar a todos los que nos están viendo y escuchando. Al encontrarte tú, encuentras la paz de Dios, encuentra a Dios y te encontrarás tú. No voltees hacia atrás, siempre vive en el presente, para que tengas tus ojos bien puestos en lo de paso que quieres dar. Amate, ámate para que puedas amar, quiérete para que puedas dar lo mejor de ti, y conviértete en tu mejor versión, que es la versión de Dios mismo a través de ti. Mensaje entregado. Cintia, muchas gracias. Con mucho amor. La gente, ¿cómo te puedo encontrar en las redes sociales? Cintia Ramírez, M.E., que es maestra espiritual, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube, que por cierto, de ahí les tengo muchas meditaciones y conferencias y cosas que pueden ustedes ir a ver para sanar mente, alma y corazón. Estoy como Cintia Ramírez, angelóloga, 1111. Así me encuentro. Pues amigos, esto fue otro episodio de la Red del Podcast. Como siempre les digo, ayúdenme a que esta red se siga extendiendo, denle like, compartan, comenten, y nos vemos en el siguiente episodio de la Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Muchas gracias. A ti, Cintia. Bye, bye. Esto fue la Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo?